Bueno, sí, por suerte la verdad que pudimos volver a nuestro lugar que nos implica mucha tranquilidad y aparte es lo nuestro y como decía vos, tuvimos que salir afuera, igual la pasamos re bien, la gente respondió, pero bueno, nuestro lugar era nuestro lugar, así que ahora, bueno, ya todo habilitado, ya todo en orden y con muchas ganas de trabajar. Bueno, recién hablábamos fuera de cámara de que quien vaya al patio del Cungy ahora lo va a ver totalmente distinto, muy renovado, ampliado, más capacidad, más comodidad y más seguridad. ¿Qué es lo que se hizo en esa materia? Sí, totalmente, bueno, hemos, como comentábamos, afuera de cámara, hemos ampliado el patio, o sea, desde cualquier lugar del patio se puede visualizar el escenario, así que gente sentada desde adentro, si quiere, tranquila, puede estar viendo el artista que está arriba del escenario, así que queda más amplio el patio de tierra para bailar y bueno, la verdad que contentos y con ganas, como dijo Juan, con ganas de seguir, de hacer cosas lindas para el pueblo. Para que la gente se ubique, lo que era el salón cerrado, el tinglado, digamos, que estaba cerrado, ahora eso queda todo abierto y anexado al patio, así es el tema. Sí, así es lo que es el salón, se abre el salón y se levantan los portones y se comunica el salón con el patio, así que el escenario que se encuentra en el patio, vos podés estar adentro del salón sentado que ve igualmente el espectáculo desde el patio. Sí, quedó muy lindo. Capacidad que es mayor ahora. Sí, sí, arriba de las 500 personas, así que bueno, apostamos y estamos trabajando en las grillas fuertes para que se ponga el patio, para que sea una fiesta, la verdad que sí. Bueno, lo primero, el día y la hora de la despedida de año. Bueno, vamos a hacer este viernes 23, a partir de las 21 y 30, ya vamos a arrancar, bueno, como ya todos saben, un buen servicio de cantina, va a haber vacío, cerdo, la mostaza, siempre lo que brindamos. Sí, lo que fue costumbre de ustedes. Sí, sí, siempre. Y bueno, después alrededor de las 22, 22 y 30, vamos a arrancar con los espectáculos, que bueno, motivos de festejo sobran, porque una que cumplimos otro año más con el patio, otra que decíamos recién que pudimos habilitar el lugar como tanto deseábamos, así que bueno, decidimos con toda la gente del patio de formar una grilla bien fuerte y terminar el año bien arriba, por eso, bueno, hablamos con el Duende Garnica, a ver si se podía acercar y nos dé el gusto de finalizar el año y brindarle el show acá a la gente de Salto. Y bueno, sí, nos dio la palabra, así que el viernes 23 va a estar como número de invitado especial. Principal. Principal. El Duende Garnica con toda la banda completa, porque están en Córdoba allá ellos, así que se vienen de Córdoba al patio del Cunghi y después vuelven de nuevo, porque ya se quedan en Cosquín, así que va a estar toda la banda completa del Duende, así que va a ser un show espectacular.